Enviando un saludo a todos nuestros televidentes, a esta hora pues queremos llevarles a ustedes las imágenes de algo que ocurrió en el coliseo cubierto de Kiddo, de la subida pues el barrio Las Margaritas donde nos enteramos a través del canal CNC que se realizó unos actos vandálicos que enloda enloda pues el nombre de los chocuanos frente a los juegos que hoy se realizan en el departamento del Chocó, los juegos nacionales vamos a mostrarles allí nuestro televidente nos acompaña, que allí él pueda mostrarles esta puerta mire aquí buscaron violentar esta puerta e ingresar, pues gracias a Dios no lo pudieron hacer nos dice allí una de las personas encargadas, el ingeniero, que no pues gracias a Dios no ingresaron porque tienen cosas de valores allá al fondo y no pudieron abrir la puerta allí ve con usted lo que hicieron aquí, dañaron pues la chapa de la puerta, buscaron romperla y no pudieron como también allí lo que son los bombillos, todo ese tipo de bombillos se llevaron aproximadamente 40 y pico bombillos un bombillo esto que está valiendo un promedio también de 40 mil pesos y eso, eso está sumando, conocimos de una manera extracámara que ese promedio de los daños realizados o hechos en el Coliseo está sumando o superando los 20 millones de pesos al parecer algunos jóvenes se metieron y pues buscaron ingresar a esos lugares donde se guardaban algunas cosas pero afortunadamente en algunos de los lugares donde habían las cosas de alto valor no ingresaron pero si pues se deja ver de alguna manera esos jóvenes que causan este tipo de daños que no se puede seguir permitiendo este tipo de cosas, fueron 5 puertas que se dañaron las puertas que sabe usted, por motivo de juegos nacionales se venía realizando, se vienen realizando unos trabajos en este Coliseo y nos enteramos de que ocurrieron estos hechos, como también se llevaron allí un promedio de 40 lámparas 40 lámparas que tiene totalmente a la oscuridad esto acá, de hecho conocimos que se llevaron hierro que estaba por allí afuera, se llevaron varillas, madera y una gran cantidad de cosas que conocimos de fuente muy cercana que supera los 20 millones de pesos frente a los daños hechos en el Coliseo pues esto fue lo que nos enteramos a través del canal CNC con José Kleiner Palacios para CNC Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!